Por cierto, recuerden que este 15 y 16 de julio en la Expo Guadalajara estará BTR Store vendiendo productos en el K-Fest para que vayan y las apoyen. Solo faltan dos semanas para el evento. Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Y Nana está tratando de quitarse los tatuajes? En noviembre del 2022, Nana publicó una selfie en la que mostraba sus brazos desnudos con varias obras de arte permanentes grabadas en su piel. Desde ese momento ha estado mostrando audazmente sus tatuajes en varios eventos, como el evento de proyección VIP de la película Confession. Pero ha actualizado en sus redes sociales y los internautas han quedado impactados por estas revelaciones. En una publicación de Instagram se vio a Nana con los brazos desnudos mostrando sus tatuajes. Sin embargo, los internautas notaron que el dibujo de la telaraña negra se había vuelto rojo. Con muchos de los tatuajes desvanecidos y algunas líneas desapareciendo por completo. Muchos piensan que está recibiendo tratamiento láser para quitarse los tatuajes. Algunos comentaron, parece que las líneas rojas también se ven tenues. Es posible que se esté deshaciendo de los tatuajes. Creo que tomó la decisión correcta al deshacerse de los tatuajes. Supongo que se cansó de ellos después de un... No puedo creer que se esté deshaciendo de ellos tan rápido. Es mejor que los borre. Hay tantos papeles limitados. Ella puede hacerlo. No importa si se deshace de ellos o no. Pero parece tan doloroso borrarlos. Y estoy borrando mis tatuajes en este momento también. Y los tatuajes se vuelven rojos así en el proceso. Fueron algunos de los comentarios. ¿Te imaginas lo polémico que se volverá esto después de que digamos que en Corea no son bien vistos los tatuajes? Seguramente los defensores de los tatuajes no estarán de acuerdo en esta decisión. ¿Pero tú qué opinas? ¿Piensas que si tuvieras tatuajes te arrepentirías de ponértelos? Y actriz expone detalles sobre su relación con un idol del K-pop. Katarina Chan, una actriz de 29 años, activa en Hong Kong, apareció recientemente en Talker What Love You Say. Un programa de entrevistas local que explora temas relacionados con el amor y las relaciones. Katarina fue al programa para hablar sobre una relación que tuvo con un idol del K-pop actual antes de su debut. Según 193, el presentador principal del programa, la relación comenzó durante la época escolar de la pareja. Desafortunadamente se distanciaron cuando el chico se convirtió en una superestrella y Katarina sintió que estaba fuera de su alcance. Antes de entrar en los detalles de su relación, Katarina reveló algunas pistas sobre la identidad de este artista. El idol tiene 50 veces más seguidores en Instagram que el presentador. El presentador del programa actualmente tiene más de 598 mil seguidores, lo que significa que el idol tiene más de 30 millones de seguidores. El idol es más un cantante que un actor. El idol estaba con una gran agencia. Katarina mostró fotos del idol a los anfitriones, pero se mantuvieron fuera de la vista de los espectadores. Los anfitriones reconocieron de inmediato al idol y comentaron que las fotos fueron tomadas con el logo de su agencia en el fondo y parecían del pre-debut. 193 señaló que no habían fotos de la pareja juntos. Los anfitriones dudaron de las afirmaciones de Katarina, por lo que reveló detalles específicos sobre cómo conoció al idol. Fui a una escuela internacional y él también. Cuando estábamos en la escuela secundaria, él venía a mi escuela a jugar baloncesto una vez que terminaban las clases porque vivía cerca. No era particularmente alto y no era particularmente guapo en ese momento, así que realmente no le presté atención. Me enviaba una gran cantidad de mensajes a través de MSN, así que estaba molesto y realmente no me gustaba. Pero luego que se volvió famoso, otra historia seguramente sucedió. ¿O tú qué opinas? Lo típico. Aunque hasta este punto ya me doy una idea de quién podría ser, dejen en los comentarios si piensan o sus teorías de quién podría ser. Aunque Katarina no tuvo la mejor primera impresión del idol, las cosas cambiaron justo antes de la graduación. Yo estaba en el grado 12 mi último año. De repente me envió un mensaje diciendo que iba a entrenar en otro país. Pensé que era interesante, así que empezamos a charlar. Ahora sí que iba a entrenar en un país extranjero, ahora sí eres interesante y estás guapo, ¿verdad? Según Katarina, los dos se mantuvieron en contacto mientras el idol entrenaba. Su agencia no le permitiría tener citas. Se despertó muy temprano y luego entrenó todo el día. Solo tuvo tiempo de contarme antes de irse a la cama. ¿El anfitrión entonces se puso en contacto contigo en secreto? Sí, usamos Skype. No podía decírselo a mi mamá, así que también tuve que hacerlo en secreto. Hablamos de lo difícil que fue para él aprender coreano y lo que hizo durante el entrenamiento. Estaba bajo una inmersa presión porque no sabía cantar. Bueno, aparentemente ya sabemos otro dato que no era coreano o por lo menos no había vivido en Corea y no aprendió el coreano hasta después. Katarina afirmó que el idol siempre le decía que la extrañaba y cuánto deseaba volver a verla. Finalmente tuvo tiempo de regresar a Hong Kong por tres días y le pidió que se encontraran. Bueno, de Hong Kong, ya me estoy dando otras ideas. Se vistió al estilo hip hop pero no usó gorra ese día. Discutimos cómo sus amigos se sometieron a cirugía plástica y si él también debería someterse a una cirugía plástica. Le dije que no era necesario. Y la cita terminó con el primer beso de la pareja. Teníamos fideos con ternera, mi aliento olía a carne de res, así que tomé un poco de chicle y luego me besó. Coanfitrión, ¿le preguntaste si quería un poco de chicle y dijo que quería el trozo en tu boca? Algo como eso, dijo Katrina. También compartió una linda interacción entre ella y el idol. Llegamos a la estación de metro y no queríamos separarnos, así que nos quedamos un rato. Tenemos algunas fotos tomadas en un fotomatón. Le pedí que lo filmara y que se acuerde de mí cuando se haga famoso o de lo contrario vendería sus autógrafos. También escribió algunas frases diciendo que lamentaba no poder responder siempre a mis mensajes. Me extrañaba y me amaba mucho. Bueno, después de que ya como que vio que estaba entrando en una agencia y como que estaba encaminado al éxito, ya como que ella empezó a mostrar más atención en él. Qué extraño, típico, ¿no? Katrina luego reveló que el idol entrenó en Nueva York y que quería asistir a una universidad ahí, solo para él. Finalmente ella fue ahí sin que él lo supiera, pero para entonces él ya había completado su formación en Nueva York y se fue a Corea. Para estar cerca del idol, ella fue a la audición de su agencia en Shenzhen, ya que quería ser actriz. Ella pensó, si entré en esta agencia también podría verlo. Entonces, ¿por qué no? Pero falló la audición porque no podía bailar y nunca se lo contó al idol. Todavía teníamos videollamadas, pero finalmente no teníamos mucho de qué hablar. Tenía cada vez menos tiempo a medida que se acercaba a su debut. Más tarde vino a Hong Kong y quería quedar, pero no pude ir. Fue cuando yo había debutado. No vi un futuro entre nosotros. Un día me dejó de seguir. Me importaba, pero no había nada que pudiera hacer. Katrina. Justo cuando Katrina estaba terminando su historia, Ashina, copresentadora del programa, sorprendió a todos al revelar una interacción cercana que su amigo tuvo con el mismo idol. En realidad, un amigo mío conocía al tipo y también dejó de seguir a mi amigo. Creo que a medida que avanza más y más en su carrera, su círculo de amigos se hacía cada vez más pequeño. Tal vez pensó que no tendría la oportunidad de volver a ponerse en contacto con sus amigos en Hong Kong. Recuerdo una vez cuando tenía unos 17 o 18 años, un grupo de nosotros fuimos a cantar al karaoke. Estaba sentado con una chica cuando apareció ese tipo, pero no sabía quién era. Me fui cuando se hizo tarde. Al día siguiente, mi amigo me envió un mensaje y me dijo que tenían algunas interacciones muy cercanas. Me tomó desprevenido. Más tarde supe que era un aprendiz, Ashina. Katrina y los anfitriones se dieron cuenta de que la línea de tiempo de las historias se suponía e intentaron averiguar si el idol estaba actuando en dos tiempos, pero no pudieron comparar ningún otro detalle de sus cuentas. Al final, Katrina dijo que incluso si tuviera la oportunidad, no volvería a tener una relación con el idol, ya que ahora sus mundos son completamente diferentes. Para dejar atrás la vieja relación, les mostró a todos el mensaje que el idol le escribió. Me voy a Corea. Te voy a extrañar mucho. No es un chiste. Estoy tan ocupado que a veces no puedo enviar mensajes de texto. Lo siento. Te extrañaré. Nos volveremos a encontrar más tarde. ¿Me gusta tanto? Sí. Carta de amor del idol. Actualmente no hay confirmaciones oficiales de quién es el idol del K-pop. ¿Pero tú qué opinas? Yo al principio pensé que era Jin de BTS, pero aparentemente es un idol que estuvo en Hong Kong. ¿Será que se trata de Jackson Wang? ¿O tú quién piensas que sea? Y ofenden a BTS en la televisión mexicana. Unos conductores en un programa de televisión llamado ¿Qué importa TV? De Imagen TV. Mientras estaban hablando acerca de Marcelo Ebrard, hicieron este comentario que muchos ARMY consideraron como bastante ofensivo para los chicos de BTS. A continuación te dejo el video y me dices qué opinas. Yo he escuchado que los peces quican más rápido si les pones BTS o un gusano. ¡Ándale! ¿Qué dijiste? BTS o un gusano. ¿Cualquiera de las dos opciones? Y Tai anda con su ventilador. Este rumor se ha generado por esta foto. Esto ha sido sacado de fuentes casi confiables. ¿Pero tú qué opinas? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí. ¡Gracias!